Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Luis Fonsi hace pasar momento incómodo a Adamari López, tal parece que el cantante sigue teniendo ese no sé qué en su ex esposa, que la sigue poniendo nerviosa. La mañana del martes, Adamari López volvió a vivir un momento incómodo cuando conducía uno de los segmentos del candelero en el programa Un Nuevo Día, pues se vio obligada a dar una noticia de su ex esposo, Luis Fonsi y por más que se esforzó, no pudo disimular que se sentía incómoda. Acompañada de Ana María Canseco, Adamari informó que la organización de los premios MTV, se justificaba por no haber nominado al éxito de Luis Fonsi, despacito, entre sus ternas de video. Así que, casi sin querer queriendo, le envió un consejo. Fonsi, pregúntale a tu gente quién fue el que no mandó ese video, porque nos deja sorprendidos y debería estar nominado y, seguramente si estaría nominado, ganaría. Dijo Adamari López con una risa nerviosa. Durante el bloque, Adamari se trabó por algunos instantes y el silencio reinó al menos durante un segundo, por lo que no resulta difícil adivinar su nerviosismo, que, o la dejó sin palabras o la hizo perder el hilo al auxiliarse de un dispositivo que le dictaba lo que debía decir al aire. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.